Amigos de Hexagaming, bienvenidos a otra entrevista. Hoy tengo un invitado bien especial y bien interesante que se llama Gil, es este coach, ha trabajado como coach, ha trabajado de muchas muchas cosas en el mundo de los esports también está metido mucho en el tema de salud y los esports, entonces nos va a dar una plática bien interesante pero pues antes de irnos metiendo, ¿cómo estás Gil? Pues muy bien, muy emocionado de estar aquí, muchas gracias por la invitación No, gracias por venir, yo sé que luego puede intimidar mucho justamente la cabina porque es un espacio muy grande pero ando muy contenta de que hayas podido venir, ya te quería entrevistar, ¿qué? desde hace dos años, ¿no? más o menos Puede ser Desde hace dos años se me anda escapando este señor, pero justo ya lo tenemos acá y quiero hablar un poquito de tu trayectoria ¿Qué te parece si empezamos este, de tu primer acercamiento, no tanto tal vez al gaming, sino como a la parte de los esports? Ok, bueno, yo estudié biología experimental de profesión, este, me especialicé en temas que tienen que ver con la neurociencia específicamente el sueño, fue como donde más trabajé, estuve muchos años colaborando en investigación y en clínica en temas que tienen que ver con la salud, el beneficio de dormir bien, etcétera, etcétera Este, y siempre he sido gamer, entonces LOL ha sido uno de los juegos que más, que más me han apasionado Entonces empecé a encontrar que en otras regiones había un acercamiento muy profundo entre la ciencia, la salud y el competitivo apartado, como en un apartado que se llama rendimiento, ¿no? o sea los performance coach, los psicólogos deportivos, etcétera Entonces fue cuando empecé a encontrar, empecé a meterme, sobre todo en la LEC, que es la Liga de León Europea Ahí empecé a ver que había mucha gente trabajando de esto, ¿no? Entonces empecé a ver y dije, oye, pues ahí hay algo que a lo mejor yo puedo aportar, ¿no? Porque veía que por lo menos el sueño no era un tema que consideraban, o sea, estaban preocupados en la parte de el control de emociones, el control del tilt, la comunicación, hacer ejercicio, una mejor alimentación, cosas por el estilo Pero el sueño era una variable que no consideraba casi nadie, ¿no? Y el sueño es bien importante, ¿no? para la concentración y estar como al cien, también como mentalmente de ideas y de reacción Y siento que los gamers padecemos mucho de desvelarnos Justamente son una población perfecta para eso, porque el gamer normalmente duerme muy poco O se duerme muy tarde y eso suele alterar el reloj biológico, porque tu reloj biológico está orientado con el día y la noche Entonces nuestro cerebro evolucionó para hacer algo en el día y algo en la noche Y nosotros hemos alterado ese ritmo con, bueno, con la televisión, el internet o los juegos o lo que quieras, ¿no? Pero los gamers son una población muy buena para alterar esto Entonces empecé a ver esa área de oportunidad Empecé a buscar contactarme con los equipos de LOL de Latinoamérica Con un rotundo fracaso, porque literal todo el mundo me ignoró Y primero asesoré equipos de la LEC o a Performance Coach de Europa Antes que a gente aquí en Latinoamérica O sea, me acerqué con un chavo que lo estás rompiendo, Ismael, que está en G2 Que ya fue campeón de la LEC y bla, bla, bla Con él tuve dos, tres charlitas Donde, pues bueno, se notaba que él no había explorado esta área, ¿no? De la parte del sueño En Mad Lions, con una psicóloga que se llama Martina En Vodafone Giants Entonces tuve ahí dos, tres entrevistillas con estas personas Como para buscar ese tipo de asesoramiento y de acercamiento Entonces era como un intercambio, ¿no? O sea, de un poco lo que ellos hacen, un poco lo que yo sé Y irme informando Y como que eso me empezó a abrir puertas Hasta que por fin alguien me contestó Que fue justamente Rainbow Seven Y su coach es Skin, Skin Saldaña Es un coach que tenía una muy buena carrera en el LoL competitivo Y él me dijo que estaba interesado en tener un Performance Coach, ¿no? Entonces ya nuestro primer acercamiento fue así Acercarnos, platicar Ver una gaming house que yo no conocía Ver los entrenamientos, bla, bla, bla Y empecé como así, como observador, ¿no? O sea, como ver cómo era su rutina Su día a día Digamos que su vida como profesionales Para ver qué podíamos implementar Y una vez que empezamos ahí Pues ya se me dio el sí Llegamos a un, como digamos, como un acuerdo Y ya empecé a trabajar ahí Estuve en el 2021 en R7 Digo, la primera split fue difícil Porque como que no, no tuvimos mucha apertura Para implementar cosas, ¿no? Porque también es muy difícil O sea, la mayoría de los equipos y los dueños Y los mismos jugadores Pues prefieren decir Ah, voy a... Es más importante jugar más solo queue que dormir, ¿no? Por poner un ejemplo Es más importante tener más scrims que comer, ¿me explico? O sea, es un... Sí, sí, sí Esa es una idea muy difícil para los gamers Entonces... Y más para los gamers profesionales Entonces pues fue difícil Pero para el segundo split Ya con más apertura, con más apoyo Implementamos muchos cambios Y tuvimos un equipo que trabajaba muy bien De hecho, quedamos muy bien posicionados en la tabla general Pero bueno, en el Pentágono Tronamos durísimo Y quedamos fuera de play-offs, ¿no? Pero... Oye, antes de seguir con todo esto Me quedé con una duda bien importante Que yo creo que... Bueno, más que duda es para diferenciar, ¿no? Y que la gente sepa de qué estamos hablando más o menos Porque dijiste algo bien importante Que es performance coach Ah ¿Qué es un performance coach? ¿Y cómo puede ayudar a los jugadores a mejorar? Obviamente su performance Tiene que ver con eso Pero, ¿cuáles son sus tareas? Es un... Digamos que el título es ser un coach de rendimiento Y su tarea es tratar de trabajar el rendimiento fuera y dentro de la cancha Por ponerle nombre a la cancha, ¿no? Entonces, lo que sucede con esto es que no existe un libro De qué es lo que te ha sido un performance coach Digamos que se ha ido como experimentando empíricamente Y cada performance coach tendrá su rutina o su forma de trabajar, ¿no? Pero principalmente tienen que atacar, para mi gusto Puntos principales Que es que coman bien Que tomen agua Que hagan ejercicio Que duerman bien Y que tengan un buen... O el mejor control de emociones posible, ¿no? Entonces, muchas veces muchos performance coaches son psicólogos Lo que les ayuda mucho Porque yo como no soy psicólogo No puedo dar sesiones No puedo dar sesiones grupales, terapias, nada por el estilo, ¿sale? O sea, no sería nada ético Entonces, puedo tener sesiones de grupo Puede ser peligroso Puede ser peligroso, exacto Entonces, que hay muchos que sí lo hacen O sea, hay muchos performance coach Que sí buscan meterse a toda costa Y hacen de todo Cuando no estamos entendiendo Que, pues bueno, que por algo estudias Y tienes que tener cierta capacitación Para trabajar esas áreas, ¿no? De las emociones Entonces, yo lo que trato de hacer más que nada Por lo menos de mi experiencia Eso orienta a las personas O sea, informar del beneficio que tiene Tener una buena hidratación Calentar para prevenir lesiones La importancia del ejercicio La importancia de dormir bien E ir incorporando estos pequeños cambios En su rutina diaria En su vida Que parecería absurdo Pero justamente lo que dices Por ejemplo, calentar O sea, si tú nada más llegas Y te sientas luego Por eso nos da como Sí, el túnel cartiano De los tendones El túnel cartiano Es el mal más común Es uno de los principales puntos Por los que los gamers se retiran O sea, el retiro promedio Es de 25 años Que en una carrera deportiva Es ridícula Porque, pues, puedes ver A LeBron James casi de 40 Rompiéndola en los Lakers Y un gamer de 25 Ya está viejo, ¿no? Entonces mucha gente te dice Ah, es que ya tiene 25 años Ya no va a responder igual Sus reflejos no van a ser los mismos Y, pues, esas personas literal Están muy lejanas A la ciencia y a la anatomía, ¿no? Porque tu cerebro Deja de madurar aproximadamente por ahí O sea, a los 25, 28 años Tu cerebro ya hace Ya tiene la neuromaduración Y estamos en nuestro pic O sea, los jugadores de ajedrez Su pic es por ahí de los 28 Es cuando nuestro cerebro está más Más listo para desempeñar Esta clase de tareas, ¿no? Más bien, yo creo que este Como declive Podríamos decirlo así Es justamente porque No hay prácticas correctas De salud en los jugadores, ¿no? Que obviamente Es como alguien que dice Te ves bien joven, ¿por qué? Y tal vez es una persona Que duerme sus horas Que come balanceado Y ni siquiera tienes que ser Como jugador de esports Para que se vea la diferencia, ¿no? En este como deterioro De la salud Sí, en términos generales No importa que hagamos O sea, si comemos bien Hacemos ejercicio Dormimos bien Vamos a funcionar mejor En todo O sea, seas oficinista Seas videojugador casual Seas estudiante Seas atleta profesional O sea, es el combo básico Literal Y, pues, bueno En esto son cosas Que se ignoran muy duro, ¿no? O sea, es algo que no Que no se hace Y que no se le preste importancia También un poco Yo supongo que tiene la relación De que esto suele ser como a Tal vez no a tan corto plazo Me explico Y los Los proyectos en esports En Latinoamérica Están muy hechos a corto plazo Entonces dices No, pues, ¿para qué voy a invertir En este equipo? En darles todos estos beneficios En las Porque el siguiente split Se les va a olvidar Y el siguiente split Voy a tener otro equipo Por completo, ¿no? Sí Entonces, también eso Dificulta mucho la tarea De esta clase de proyectos Que tienen que ser proyectos A mucho más largo plazo Cosa que no se hace mucho En Latinoamérica Sí, por la rostermanía, ¿no? Que tenemos justamente En la región Y es bien difícil Como dices Porque es generar un hábito, ¿no? Y un hábito no se hace De la noche a la mañana Por ejemplo Alguna vez Escuché No sé si estarás de acuerdo De una chica Que hace como rutinas De ejercicio Y todo eso Y dice No te preocupes Si el primer año No puedes hacer mi rutina Todos los días Con tal de que hagas Un par de semanas al mes Está bien Porque es difícil agarrarlo Y es parte como De acostumbrarte a ti mismo No es como cambiar tu vida De un día para el otro Como dicen los gurús Del ejercicio Sino que es como Ir avanzando paulatinamente Y ya luego tu cuerpo Va generando como Esta memoria muscular Ya tienes mejores resultados Como con el tiempo, ¿no? Si son pequeños pasos Grandes victorias O sea Porque no es fácil O sea Digo Cualquier persona Que hemos estado en dieta Sabemos que Maybe la primera vez Lo llevamos El primer mesecito Y para el segundo Se nos olvidó Y para el tercero Es imposible Y para el cuarto Es un fantasma del pasado ¿No? Porque es difícil Mantener esa consistencia Entonces aquí Es parte de la tarea difícil De un coach Porque tiene que De un coach De un rendimiento Porque tiene que estar Supervisando Que eso se haga continuamente ¿No? Y estar buscando estrategias Para que Esos cambios Se vayan realizando Y sobre todo Una población Que es exageradamente Cerrada para esto Porque Digo No muchas veces Lo consideramos Pero un deportista electrónico Su camino es muy diferente Para llegar a profesional Al de un deportista tradicional O sea Un deportista tradicional Casi siempre son canteranos Casi en todos los deportes O sea Van a una escuela Donde les enseñan Desde chiquitos Les los disciplinan Tienen entrenamientos Tienen todo el contexto Y obviamente Va a ir mejorando Conforme mejores sean ¿No? O sea Maybe al principio Solo tienes tu coach Y después vas a tener Un mejor coach A lo mejor un fisioterapeuta A lo mejor un preparador físico Y vas a ir escalando ¿No? Conforme vaya siendo Cada vez más Más profesional Por así decirlo Y en este caso Pues no pasa O sea Aquí los profesionales son Tienen 13 años Agarran su computadora Dejan de hacer tareas Se desvelan Comen mal Para darle más tiempo Al juego Empiezan a jugar Empiezan a pegarle Empiezan a ser buenos Empiezan a crecer Como jugadores Los ve un equipo Los jala Y de repente Ya están cobrando Cinco mil Siete mil dólares Por temporada Y viviendo una GH En otro país Donde están llenos De personas Que tienen la misma Fórmula Y los mismos malos hábitos Sí Acompañados de un staff Que tal vez sepa Muchísimo del juego Pero que no está pensando En lo demás ¿No? Entonces Pues bueno Pues eso complica Mucho Mucho la tarea Sí, no Es bien difícil Y justo como dices Es mucho de la región Porque por lo menos Acá Faker Tiene su cantera Tiene su escuela Y ahora En este mundial Que pasado Justo estuvo Con personas Que salieron De esa cantera ¿No? Y es lo importante De tener Como Estos buenos hábitos Y Y no andar cambiando Yo creo que a veces También es mucho Cuestión de De egos O cuestión de A veces lo veo Un poco tanto Como mercenarios Buscando al mejor Postor Pero yo creo que Cuando tú te comprometes Con algo Sí o sí El tiempo que pase Te tiene que dar resultados ¿No? A veces pues también Hay un Hay una brecha De habilidad Obviamente Pero si tú eres constante Esa brecha Se va a hacer más chiquita Es que Cuando tú juegas Algún deporte tradicional Vas desde la entrada Con la idea De que no siempre Vas a ganar Porque eso es imposible Y no existe Ningún atleta Que lo haya ganado todo O sea Aún Michael Jordan Ganó seis Y de haber perdido Diez No sé ¿No? Entonces Es lo normal Pero aquí nosotros Siempre estamos En esto siempre Están buscando resultados Y el único resultado Bueno es ganar No es que mi equipo Progresó Y la próxima temporada Lo vamos a hacer mejor Ese plan no existe Ese plan es como un No ganamos Voy a cambiar de equipo Porque este equipo No me funcionó Entonces los jugadores Están muy acostumbrados A esa idea De que Solo ganando Tengo un resultado positivo No es como me digas Ah bueno mira Ya tengo una buena rutina Estoy parándome temprano Estoy yendo al ejercicio Bajé diez kilos de peso Estoy con una buena dieta Estoy mejorando en mis decisiones Etcétera Etcétera Mi entrenador es muy bueno Me enseñó muchas cosas Estoy mejor para el próximo año Y el próximo año ganamos Esa idea aquí no existe Sí no Para nada O sea Por ejemplo En el básquet Ahorita está Los Spurs Con un equipo muy malo Con una super estrella Pasa de lanza Que es su proyecto futuro Y maybe no van a ganar este año Es imposible Pero están apostando A dos, tres, cuatro años Y eso aquí No se ve O sea La incertidumbre en esports Es muy grande Maybe en dos, tres años Ni la liga existe Entonces es un problema Muy, muy complejo Sí, sí Es difícil cuando quieres Como esos resultados inmediatos Y creo que es algo Que tienen que Que considerar También como región Los que Tratan de invertir En jugadores ¿No? Como ver No solo ese potencial Sino la sinergia Yo lo vi mucho En Halo O sea Teníamos un equipo Muy bueno Que eran los Este Ay, los Pittsburgh Knights No sé si los ubicas Nunca oíste Eran buenísimos Nadie los ganaba Siempre se iban a Estados Unidos Porque era el roster Que nunca cambiaba Eran los mismos Todo el tiempo ¿No? Entonces este Literal Nadie les podía Ya todos sabíamos Que la final iba a ser Pittsburgh Knights Contra alguien más Porque ellos nunca hicieron Esa rostermanía ¿No? Y tenían como cuatro años Jugando juntos Y eran como los más grandes De repente llegaron Unos chavitos nuevos Que les tocó Este Que estudiaron muy bien La forma de De la sinergia De los Pittsburgh Knights Y empezaron a verles Cómo les jugaban en contra Pero Si les llegaron A sacar unos buenos sustos Estudiaban En qué les voltearon La moneda Se coordinaban otra vez Y pum 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 Otra vez ganaban ¿No? Entonces este Ahí se ve justamente Como estos mini casos Que luego no vemos Como región Que tal vez hacia Ese lado Teníamos que apostar ¿No? No pagar como A veces siento que También pecamos mucho De copiar este Algunos como Pensamientos Que tienen en el fútbol Que dicen Te voy a traer Al mejor Este Entrenador Y pues a veces Cobra una millonada Y no se ven los resultados ¿No? Y de repente Ya no nos alcanza Para el siguiente año Y tenemos que cambiar Por otra persona Sí, claro Sí, es difícil También los presupuestos Son muy altos O sea, el gaming Es muy caro LOL y Valorant Que son los Digamos que los más grandes Hoy en día Son carísimos Entonces eso complica Mucho las inversiones Hay muy pocos equipos Que invierten Como en algo muy integral O sea Leviathan El equipo argentino Es uno de los equipos Que está más Consciente de esa inversión Yo tuve la fortuna De trabajar con ellos Prácticamente un año Como asesor de rendimiento Remoto Porque ellos Están en Argentina Y bueno Ellos sí Me tenían a mí Tenían a un A un profesional En meditación Tenían dos psicólogos Un preparador físico Entonces tenían todo Un equipo de rendimiento Que estaba trabajando En buscar Esos 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 minicambios ¿No? Digo a veces se logra A veces no A veces es una diferencia Muy grande A veces A veces no tanto Pero pues creo que Siempre se tiene que pelear Esa batalla Porque al final de cuentas Es la salud De los chicos ¿No? O sea tú estás Exigiéndole a chavos De 20 años Que se esfuercen Pero sobrenaturalmente En el tiempo En el sacrificio Y todo el rollo Sin preocuparte Por cómo va a estar Su salud O sea O sea maybe Maybe a los 25 Terminan con una lesión De túnel carpeano Y después ¿Qué les queda? O sea muchos de ellos No te hubieran dado Ni la preparatoria Sí Entonces Tienen sus ahorros Porque ganan bien Los afortunados Los afortunados Era lo que te iba a decir Porque tampoco hay Educación financiera En los equipos de esports Y eso está cañoncísimo Sí Entonces sí es un Sí es un tema muy complejo A mí siempre Lo primero que me preocupó Más que los resultados En la cancha Era la salud De los jugadores Porque indirectamente Si ellos están mejor de salud Pues deberían de rendir mejor Pero rendir mejor Ya en la cancha Es la suma de muchas cosas ¿No? O sea es la suma De que ellos estén bien Como persona Que el equipo Esté bien preparado Que tengamos un buen Planteamiento del rival Que el rival Que podamos leer al rival O que el rival No nos lea tanto Etcétera O sea son Ya competir Es la suma de muchísimas cosas No quiere decir que Si comes bien Duermes bien Y eso Tienes ganado el juego O sea A lo mejor tienes un porcentajito más Sí Pero ganar es el resultado De hacer muchas cosas bien ¿No? O sea castigar los errores Del rival Equivocarte menos Etcétera Etcétera ¿No? O sea es muy complicado Un triunfo en cualquier deporte O sea al fin de cuentas Gana uno ¿No? Y otro se va triste a su casa Perdiendo Espero con la reflexión De buscar mejorar ¿No? Sí Es bien difícil esta situación Como dices Porque son muchos factores Que influyen Incluso la suerte O sea la suerte También juega un gran papel Sí Más en ciertos como juegos Y ya ves que de repente Tienes Te toca un mejor lado ¿No? Cuando lanzas la moneda O que te toca elegir Si sales o no primero Todo eso influye un montón Tanto psicológicamente Este Entonces Yo creo que Descuidar esto En la región Luego si nos pega mucho Leviathan Como dices Creo que es uno de los más grandes E importantes Que hemos tenido A lo largo de De todo este tiempo Como que salió de la nada Y de repente Fue un equipo muy fuerte Es exagerada O sea digo Por desgracia Creo que los resultados No los han acompañado Del todo Porque los últimos años Les ha ido un poco mal O sea en LPP México Yo estaba ahí Quedamos en quinto En LPP Argentina Ganamos Pero no pasamos a No pasamos en el regional Que se enfrentaba El sur y el norte Perdimos ahí Este Ahorita acaban de perder En Valorant En la LLA Van Entre top 4 Top 5 Para playoffs Sin verse los favoritos Para ganar Entonces Pero sé que el problema Es esto O sea Es un compendio De muchas cosas No solo es Tener un staff de salud O sea es el plan deportivo Maybe el momento El tiempo Las oportunidades Etcétera Digo yo no sé Más de ahí Sí sí Más de tu chamba Lo que te tocaba Dentro de la organización Pero pues sí Los resultados Digo si bien Hacen las cosas muy bien Tienen buen contenido Etcétera Pero bueno Por desgracia Los últimos años Los resultados No les ha No les ha favorecido Del todo Pero es normal Ninguna organización Va a ganar siempre O sea O no debería de pasar Si la misma organización Gana todos los años Entonces no hay competencia Sí 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 hay un problema Pero bueno Gil Ya nos estamos quedando Sin tiempo A mí me encantaría Como seguir hablando De todos estos temas De salud Porque se me hacen Súper importantes Súper interesantes Y también abarcar Un poquito más De toda tu experiencia En otros aspectos Competitivos Porque también Están en Pokémon Pero pues ya El tiempo en cabina Se va como agua No sé si quieras Este dejarnos Algunos comentarios Finales Para que quieras Compartir como la audiencia Yo creo que es bien importante Esto que decías De llegar a trabajar En esto Fue porque fuiste tú A tocar las puertas Y no te cerraste En la TAM Te fuiste a otros lados Sí o sea Creo que de entrada Las oportunidades son pocas Es muy difícil O sea la cantidad De personas Que quieren trabajar En esto Es inmensa Y la cantidad De personas Que lo logra Es una súper minoría No solo como jugadores Sino como staff Como partícipe de esto Entonces Creo que es difícil Pero Yo siento Que la Que el competitivo En Latinoamérica Necesita más profesionales En distintas áreas O sea profesionales De la comunicación Profesiones del marketing Profesiones de la salud Profesiones en psicología Blablabla O sea porque Porque muchas veces Las personas que ocupan Estos puestos Son más empíricas Y creo que lo que necesitamos Es justamente La suma de la experiencia real De la experiencia profesional Más lo empírico Porque tú tampoco Vas a llegar diciendo Ah yo soy El mejor psicólogo del mundo Me las doy Cuando no conoces la escena Entonces creo que Esa suma Se necesita esa suma de cosas Eso requiere Esfuerzo de la gente Que quiere entrar Y apertura de la gente Que ya está Porque sin esos dos compendios Pues va a estar muy difícil Que se mantenga Esto y que hagamos Una diferencia Porque el competitivo De la TAM Hasta hoy A nivel internacional Pues está Si estamos bajos Pues o sea Estamos bajos Y tenemos mucho talento Entonces ahí algo está mal Porque si hay jugadores Que destacan mucho Solos Como lo vemos Con Emekaleo Y otros ejemplos Pero bueno Gil Muchas gracias Por habernos acompañado Deja tus redes sociales Igual Gil Es una persona Súper linda Y siempre está Como abierto A ayudar A dar consejos Este si quieren saber Más temas de salud O si quieren así Ayuda en coaching Él está súper abierto Para que lo sigan En sus redes sociales Sale Muchas gracias ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah bueno Mi twitter No me acuerdo cuál es Creo que es Dietona 007 O estoy como Gilberto Gallardo En twitter Y pues bueno Pueden Cualquier mensajito Lo que necesiten Siempre estoy Para ayudarlos En lo que se pueda Pues gracias Y muchas gracias amigos Por habernos acompañado En esta entrevista Espero que les haya gustado Ahí dejen en los comentarios Si tienen más dudas Lo podemos invitar otra vez Al señor a la cabina Porque tiene mucho que contar Y pues sería todo Por esta vez Nos vemos Hasta el siguiente jueves Hasta luego